Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alejandra Emi, pues bienvenido aquí a un nuevo video en nuestro canal. Y bueno, pues hoy te voy a enseñar cómo hacer que tu Android pueda tener un texto en alto contraste. Si muchas veces tenemos ese problema de lectura, como ves, en cada uno de los títulos de mis aplicaciones hay una área negra externa al título que es en blanco y bueno, pues eso es muy fácil de hacerlo. Vamos a ir aquí sobre ajustes, vamos a seleccionar accesibilidad y bueno, aquí en sistema vamos a seleccionar en texto de alto contraste. Vamos a activarlo. Si lo desactivas, como puedes ver, se quita esa selección color negro alrededor de nuestras letras blancas. Y si te cuesta, por ejemplo, trabajo leer, pues bueno, lo que puedes hacer es ir a ajustes, accesibilidad, acuérdate, y activar en sistema el texto de alto contraste. Entonces lo activas y como ves, por ejemplo, aquí ya se nos empezó a activar en la parte superior de ese título y se activa esas líneas negritas alrededor de nuestro texto. Entonces, bueno, pues ahí podemos utilizar esa función de nuestro Android. Y bueno, pues espero que puedas utilizar esta accesibilidad si te cuesta trabajo leer los títulos de las aplicaciones de tu Android. Y bueno, pues espero que te haya agradado ese video. Mi nombre es Alejandra M. Suscríbete y dale like. No lo pienses más y pues nos vemos en otro tutorial más. Chau, chau.